La gastritis es el jengibre, podemos tomarlo como una infusión o comerlo como condimento o ingrediente en nuestras recetas. Es importante conocer las propiedades curativas que brinda esta planta milagrosa para nuestra salud, especialmente para combatir la gastritis. El jengibre es antiinflamatorio, es antibacteriano por lo que ayuda a eliminar la helicobacter pylori, causando muchas dolencias y síntomas de esta patología. Ayuda a neutralizar la producción excesiva de ácido estomacal. Esto es muy útil ya que previene la úlcera gástrica. Fortalece nuestro sistema inmune y estimula el proceso digestivo, logrando beneficios en las funciones del estómago. Remedio número 2. Gelatina sin sabor. Comerse una tapa de gelatina sin sabor mientras ayunas ayuda a combatir la acidez y la incomodidad de la gastritis. Comer gelatina sólida también alivia la acidez estomacal. Ingredientes. Dos cucharadas de gelatina sin sabor y una taza de agua. Preparación. Pondremos las dos cucharadas de gelatina sin sabor en una taza de agua y mezclaremos bien. Beberemos la mezcla dos o tres veces al día para optimizar su efectividad. Remedio número 3. Batido de perejil. Los síntomas de esta condición disminuirán poco a poco gracias a este remedio. El perejil contiene potasio, calcio y fósforo. Y también es un diurético muy bueno y efectivo para el alivio de otras dolencias estomacales. Ingredientes. Dos ramas de perejil, dos tazas de agua y tres cubitos de hielo. Preparación. Pondremos las dos ramas de perejil en una licuadora junto con las tazas de agua y los cubitos de hielo. Procesaremos durante tres o cuatro minutos hasta que tengamos una mezcla suave y apagamos. Si importa, vierte un vaso y bebe este batido. De nuevo, para una mejor eficacia se recomienda beber dos o tres vasos por día. Remedio número 4. Miel de abejas. Comer miel de abejas ayuda a reducir la acidez del estómago ya que las paredes se curan naturalmente. Tiene un efecto curativo sobre las úlceras gástricas. Además, también ayuda en la eliminación de los microorganismos patógenos que causan esta enfermedad. ¿Cómo usar? Comer una cucharada de miel con el estómago vacío. ¿Cuándo deberías acudir al médico? Aunque generalmente no presentan complicaciones mayores, es importante que solicites una cita con el médico si presentas dolor en la parte superior del abdomen o vientre que no desaparece, heces con sangre o alquitranadas. O la tercera opción si vomitas sangre o sustancias con apariencia de café molido.